Bienvenidos a nuestro canal, La Familia. Aquí nos sumergiremos en las aguas de la política nacional, explorando juntos las corrientes que moldean nuestro entorno. No solo discutiremos eventos políticos, sino que también analizaremos su impacto en nuestras vidas cotidianas. Prepárense para conversaciones informadas, debates apasionantes y una dosis saludable de pensamiento crítico. Logra un fenómeno político impresionante a partir de un país que por seguir las ideas estatistas, las ideas de redistribución y derechos sociales tiene un 110% de inflación anual, tiene un Estado quebrado, tiene cuarenta y tantos por ciento de pobres y tiene millones de personas que no tienen para comer a pesar de producir alimento para 400 millones de personas. Eso obedece a la coyuntura argentina. De la teoría peronista que donde surge una sociedad surge un derecho sobre la ciudad de Perón, entonces Argentina se terminó por destrozar. Y si nosotros seguimos el mismo camino en Chile, nos vamos a terminar mejor que Argentina. Eso obedece a la coyuntura argentina. En el clip podemos ver como Axel Kaiser destruye literalmente a Rodrigo Retting por acusarlo a él y a Javier Milei de activismo libertario político y tratando de explicar que los libertarios quieren igualdad ante todo como un vil comunista y lo más gracioso es que lleva puesta una chapita de liberal. Hola Axel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas. Sí, mira, me encanta a mi ley y en particular a tu forma de hacer política con todo el respeto que pueda tener respecto a los dos en el contexto que son personas pensando... Es de que no hago política. Sí, o sea, tú haces activismo libertario. No hago activismo. Yo defiendo una filosofía liberal clásica que la puede entender Adam Smith. Para allá iba. Para allá iba, Axel. Atención, esto está... No poder explicar o más bien quedarse con una cara de lo que significa el concepto de libertad. Sabiendo que hay doctores como John Rawls, como Ronald Ward, que hablan de que la libertad es el elemento más que la constituye de esta virtud, es la igualdad. No la igualdad en todo, sino la igualdad en todo, al menos algo que se circuncribe a derechos sociales. Eso como primer punto. Por lo tanto, sería muy choro, muy interesante si tú pudieras venir un día acá y debatir respecto a este tema en particular en este programa o en otro, porque sería súper rico para que la gente que nos ve pueda ver cuál de las dos posturas le hace más en el contexto del debate público. Yo tengo un debate en YouTube que la gente lo puede ver con Andrés Velasco sobre esto y se lo gané. Y quiero decirte que no tengo ningún problema en debatir, pero esos temas son temas mucho más sofisticados a los que le interese. Se puede leer un paper mío que se publicó en el Centro de Estudios Públicos que se llama Liberalismo Clásico como Realización del Ideal Igualitario. Que es un paper largo, se subo, donde hablo por qué también el marco teórico rolciano en realidad es mucho más compatible con el liberalismo clásico de un Hayek o un Adam Smith que con las mismas implicancias que Rolz pensó que tenía su propia teoría. Pero ahí nos estamos yendo a una discusión que sale fuertemente de lo que es el contexto en el que estamos nosotros ahora desarrollando el debate. A mí lo que me importa es que el caso de que... Logra un fenómeno político impresionante a partir de un país que por seguir las ideas estatistas, las ideas de redistribución y derechos sociales, tiene un 110% de inflación anual, tiene un Estado quebrado, tiene cuarenta y tantos por ciento de pobres y tiene millones de personas que no tienen para comer a pesar de producir alimento para 400 millones de personas. Eso obedece a la coyuntura argentina. De la teoría peronista que donde surge una sociedad surge un derecho sobre la ciudad de Perón, entonces Argentina se terminó por destrozar. Y si nosotros seguimos el mismo camino en Chile, nos vamos a terminar mejor que Argentina. Eso obedece a la coyuntura argentina. No, con cien años de decadencia, Argentina, con cien años de decadencia desde que empiezan a abandonar la constitución de Alberti del año 1853, Argentina tuvo los cincuenta primeros años, digo, anteriores a la primera guerra mundial, un crecimiento promedio del 6% el más acelerado a la historia de la humanidad cuando el Estado era pequeño y llegó a tener el ingreso prestado más alto del mundo en 1896 cuando el Estado se distribuía y no se entiende a ver en Argentina. ¡Ay, se la, ay, se la, ay! Los peronistas y destrozaron a Argentina, tal como los peronistas en Chile, nos tienen ya con una década perdida, haciendo reformas tributarias para supuestamente conseguir más igualdad y lo que han logrado es que llevemos un crecimiento promedio de 1,8% per cápita en los últimos, perdón, 1,8% agregado en los últimos 10 años, ¿no es cierto?, salarios reales que no están creciendo, un crecimiento per cápita de 0.6, somos una, eh, un país completamente fracasado en materia de crear oportunidades después de que a Michelle Bachelet se le ocurrió que había que pasarlo una detrás cada hora a lo que ella llama el sistema neoliberal, nos desintegró el sistema tributario, pasó una serie de reformas y nos hizo colapsar en todos los índices de desempeño y eso es sin siquiera mencionar el problema de seguridad pública que ha sido una catástrofe como estamos hoy en día en Chile por seguir también ideas muy políticas. Axel, Axel, te quiero hacer una pregunta, ¿existe la pregunta, Rodrigo, alguna pregunta, algo? No, un comentario, no le crea a Reetic, no le crea a Kaiser, usted busque las instituciones financieras por antonomasia a nivel mundial, World Economic Forum 2011, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la OECD, los cuatro hablan de que la desigualdad económica es el principal factor que está afectando la democracia en todo el mundo, en particular respecto de Chile, estas mismas instituciones se llaman de que se deben subir los impuestos. Axel tiene un discurso antiimpuesto, y eso, espérate Axel, tú, hay que informarle a la gente que la desigualdad ha bajado en Chile, ¿de qué estás hablando? La desigualdad no se ha sido más baja en la historia de Chile. Si tú analizas el índice de Palma, el índice de Palma, que es distinto al índice de Palma, no, no ha bajado. ¿En las últimas décadas ha bajado? Axel, el índice de Palma no ha bajado. Pero que está en el índice de desiguales que publicó la Nación, el PNUD del año 2019, también el índice de Palma ha bajado. Axel, Axel, tú citaste a Andrés Velasco. Axel, déjame hablar, tú citaste a Andrés Velasco. Y tal, Andrés Velasco, hace dos semanas atrás, señalaba que no aguantaba más impuestos. Y con esto termino. La época de ahora del capitalismo, que es algo que a ti te gusta mucho, que a mí también, en todo caso, cuando haya más plata es mejor para todos, coincidió con impuestos del 90% sobre ingresos de 200.000 dólares entre el año 50 y el año 70. Por lo tanto, la época donde más hubo plata... ¿Dónde? El estudio de Daniel Hoiberg y Lindbergh, de la Don de los Unidos... ¿Pero dónde se aplicaban impuestos de esta magnitud? En Estados Unidos y en Europa Occidental. En Estados Unidos y en Europa Occidental, personas que estén en la casa. La época donde más hubo plata en la historia de la humanidad coincidió con impuestos del 90%. Axel, mira, me queda un poco de segundo. Axel, te quiero, te quiero, mira, el tema está, el tema está buenísimo, Axel, y te quiero... A partir de la revolución industrial y Estados Unidos, ya en el año 1800, era el país con mayor, uno de los países con mayor producción industrial en la historia y llegó a ser el país más rico del mundo con un Estado que no era más del 7% del producto. Entonces, no es verdad lo que tú estás diciendo. Axel, Axel, te quiero, te quiero... En eso Kaiser explica que él no hace política y sigue una filosofía liberal clásica de Adam Smith, y es en ese momento cuando Retting explica que existen varios tipos de libertad, con una base de igualdad social que es socialismo puro, y en eso lo invita a debatir al estudio de Sin Filtros con él. Axel explica que esos temas son muy sofisticados para debatirlos con Retting, y que si gusta puede ver debates donde él ya ha ganado por ejemplo a Andrés Velasco y a Leer Papers que ha publicado. En rigor Retting quiere desinformar a la gente y clasificar al liberalismo como socialismo puro. Retting es la contradicción misma, ya que está contra la supuesta dictadura de Pinochet, y toda su familia participó del GOPE, y son todos militares. Este tipo es realmente una vergüenza, y Axel Kaiser se lo deja ver en este programa, y lo hace quedar como lo que es, un payaso. Gracias por ver el video, y los invito a todos a suscribirse al canal, activar la notificación, y comentar si es que les ha gustado. Saludos patriotas, y que dios. Para finalizar, recordemos siempre que en la familia, la diversidad de opiniones, es bienvenida. Aunque podemos tener perspectivas diferentes, nuestro objetivo es construir un espacio donde podamos aprender unos de otros, y fomentar un diálogo respetuoso. Bienvenidos a la familia, donde la política se encuentra con la comunidad.